La constancia, disciplina y ganas de salir adelante son herramientas que impulsan a 20 niños y niñas que participan en la banda Dain Ga o Nueve Puntas en Santiago Matatlán. Félix Ortiz Mateos, director de esta banda musical, narró que luego de cuatro años de trabajo, hoy en día con el apoyo de los padres de familia, han logrado la adquisición de instrumentos musicales, principal herramienta de niños y niñas que han decidido invertir su tiempo en el aprendizaje de un instrumento. Son 20 niños en total, son 7 niñas y 13 niños, están entre la edad de 6 a 14 años más o menos. Nosotros nos hemos denominado como una banda comunitaria, sin embargo no hemos logrado una relación así sólida donde nos pueda apoyar la autoridad al 100%, porque ellos tienen un sinfín de problemas también. Entonces para colaborar un poco con esa parte nosotros hemos criado un comité y el comité ha respaldado mucho este trabajo. El comité son los mismos padres de familia de los niños. Es emocionante para ellos porque primero llegan no sabiendo nada y cuando empiezan a conocer las notas les llama mucho la atención. Y yo quiero invitar a todos los niños, si no pueden venir a Matatlán a recibir clases de música con nosotros, que busquen en sus casas o en sus pueblos escuelas cercas para que ellos puedan aprender. Es emocionante, créanme niños, no se lo van a perder, no se van a arrepentir, déjense de estar jugando celulares, maquinitas. Detalló que muchos niños han desistido en participar en la integración de esta banda musical, sin embargo los que continúan son aquellos que tienen vocación por la música. El director exhortó a los niños y niñas, no solo de Santiago Matatlán, sino a todos en general, a que aprendan a tocar un instrumento y ocupen su tiempo en una actividad productiva, lejos de los vicios tecnológicos. Con imágenes de Azarel Guevara, informó para MBM Televisión, Karime Cruz.